Este es de la ciudad Ustedes sigan a la derecha y terminan en Guaytapallana Dos horas hacia arriba de Guaytapallana Este es un pedacito Se ve grandote ¿De Guaytapallana? No, la ciudad en sí definitivamente es más grande Una vez subimos a un mirador, ¿te acuerdas Karen? Claro, no se veía tan grande Pues lo que era bonito de Guaytapallana Al costado está aquí Hay un paso Gigante, hermoso Este es un tercio de la ciudad Gracias Ese era el pico Es parte del zoológico Nunca he visto que entres El escenario es todo tuyo, amor Bravo A ver, yo soy Y ya salgo Tienes todo el escenario para ti Ahora te voy a ir para allá Mi fuso te va a encantar Mirá, acá se puede ver Esa era la cabeza El ave Y esas dos son sus alas Esta Y esa Bueno, no es el primer día en Guaytapallana Ah, yo vi toda la noche Está bien, bien mojado Y parece que vaya a haber más Pero no le importa Ahí le vamos Sí, hoy llueve bastante Muy bien Vamos a celebrar el Día de la Mujer Un tapillito Un tapillito Un tapillito Un tapillito ya Ya le dio frío Pero por ahí se escuchan Como corre el agüito de la lluvia Y ya va a caer Es una vaca Sí Es una vaca Pobrecita, han dejado la lluvia Miren hijos de San Pedro Bien raro Y acá es mi hija Bueno, han traído a Karen a su entrenamiento Todavía es la primera en llegar Así Aunque por ahí unos niños Que ya estaban entrenando Y que están jugando Están en el recreo Y ya Y empezó la campaña electoral Mi fuga sería feliz Hace bastante frío Pero está rico Y hay bastante plantitas Que tú no tienes Manesa Pero que se sequen Y te saco ya Tú serías muy muy feliz Manesa Ven De la identidad Aguanta Y esto es tú No, hermano Y ya no puede plantar porque está cerrado con candado Ay, los papaditos donde están mojas Salman sus nidos Todos bellitos Se sacude, se sacude Genino Empezado a llover otra vez No sé si les voy a apreciar El recorte de las gotitas Voy a averiguar Y entremos Hay que dedicarle este ingreso a la nifu Sí Que nace de una calabaza Y hace una historia Arededor de La historia de la Nación No, la acuñida Aguanta Este muñete es ese Ah Este muñete es ese O sea, de la acuñida Que amor Fue la niña Ya está con fondo musical Y todo Y todo Ustedes son los En costa, sierra y selva, la más querida... Esta es la retama. Esta es, con producciones musicales, venza del Perú. Vanesa, una gordita como los que te gustan. Para que Vanesa crea que mire. Para que a los niños creen que mire. Vanesa, una gordita como los que se desvane. Elder Federal, para que Vanesa crea que la sigla ire sea el Pueblo. Vanesa, una gordita como los que te gustan. Journey to the Iron National. Esta es, con ruptura. La Claudia y Vicent 어 representación. La Gina y Vicent o Vicent o Vicent o king. La amiga y avalan con infrastructures, con 동안aya, Karen, ahí junto a la niña, tómame una foto. ¿No estudias, no? Sí, estudia. Como nos han engañado, no estudia, no estudia, no estudia, creo. Podría pasar. Y ahora, ¿qué dirás? Es un renuncio, chichito, ¿verdad? Siempre con la policía nacional del Perú. Vamos. Sí. Si le traemos a la niña, apuesto a que se metía en esta casita y se ponía a vivir. No, 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 no. Ah, se habrá portado mal. No, 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 no. No, 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 no. De coche va a ir en mi casa, con mi olvarada de aquí. Número 4 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eh, chévere! Prohibido para mayores, solo para niños de 4 a 10 años. Que la vieron a Karen tan gorda y dijo, no, no aguanta. ¡Ay, eso es fácil! No, pero es que mira la piedra. Para que siga durando. Es por culpa de Karen que la nos han dejado subir. ¡Ah, claro! ¿Aquí están ahí solos? ¡Ah, esto es lo que decía tu tío de los signos! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde no nos dejaron subir? ¡No hay 200,000! ¡Como, yo volví a ver qué es lo que hay! ¡Uh, voy a ver qué es lo que viste! ¡Qué es lo que se hace! Yo lo voy a liberar. Ahí va a tomarme foto, mira. No se puede. Es que ya lo hicieron por el material, supongo. Mira, han cortado con forma de hojita. Harta chamba aquí, ¿eh? No se puede. No se puede. No se puede. Ya casi de todo. No se puede. No se puede. Aquí se vean las nubes ahí arriba. Se consta que no me subí ahí porque decía un letrego. mi tiempo de ejecución duró cuatro años este estuvo muy bonito ¿no? si no desde allá lo voy a afinar si, estuvo muy bonito y entre añoranzas puentecito tendido sobre la herida de una quebrada retoñan pensamientos tus maderos se aferra el corazón a tus balastres puentecito dormido y entre el murmullo de la querencia abrazado a recuerdos barrancos arrasado